Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a platicar sobre la vida de Clint Eastwood. Clint Eastwood nació en San Francisco, California, el 31 de mayo de 1930. Clint Eastwood mide casi 2 metros de estatura, tiene 8 hijos, actualmente tiene 92 años y muchas películas en su trayectoria artística. Mi película favorita es La Mula, estrenada en el 2018, la cual hizo con 88 años de edad. Ha estado casado por dos veces, actualmente se encuentra en una relación con su camarera Cristina Sandera, 33 años más joven que él, desde el 2014, que se conocieron. Sus películas del cine western más famosas son For a few dollars more The good, the bad and the ugly Actualmente vive en una casa rancho Carmel by the sea Es una pequeña ciudad de California que parece como salida de un cuento. Según él no es del tipo anfitrión en su casa, es más bien un hombre modesto y amable, privado y solitario. Le encanta estar en el cielo, por eso pilotea su propio helicóptero. Ha hecho más de 30 películas. ¿Sabías que hay una canción dedicada a Clean It's Good? Es la quinta canción del álbum Gorilas y el primer sencillo del álbum. La canción se llama Clean It's Good debido al parecido de la música de la película El Bueno, El Malo y El Feo. Esta canción fue lanzada en marzo del 2001, con género hip-hop alternativo. También fue alcalde de Carmel by the Sea. Su mandato duró dos años, de 1986 a 1988. Este ha sido un breve relato de la extensa trayectoria del actor estadounidense Clint It's Good. Gracias por tu atención.